¿Cómo confundió una amistad de 4 años con el amor? Amigos, zona del amigo, friend zone, ¿quién no ha estado en una situación así? Esa historia donde la amistad parece más, pero uno está en una dimensión y el otro en otra. ¿Cómo navegar esos momentos sin perder el equilibrio emocional? Descúbrelo conmigo, imagina esta situación. Llevas años con alguien, compartiendo risas, secretos y momentos únicos. Te sientes conectado, cómodo, pero de repente, el sentimiento se transforma. Empiezas a ver más allá de la amistad, el corazón late más rápido, surgen mariposas en el estómago y te preguntas, ¿esto es amor? Y, lo más importante, ¿será recíproco? En este drama humano, hay dos protagonistas. Ella, confundida entre la cercanía y los gestos especiales que él le brinda, tal vez sin intenciones románticas. Él, mostrando su cariño y afecto, sin ser consciente de que su compañera de tantos momentos lo percibe de manera diferente. Ambos, atrapados en una situación que podría llevar al desencanto o a una relación inesperada. Escucha esto. El error de ella es no establecer límites claros cuando las señales no coinciden con sus sentimientos. Aceptar gestos románticos o invitaciones especiales sin tener la misma intención genera una confusión enorme. ¿Cómo esperar que él entienda si las señales no son claras? Establecer distancias emocionales es clave para evitar ilusiones falsas y mantener la claridad en la amistad. Por otro lado, el error de él radica en creer que las emociones pueden ser negociadas. Las relaciones no funcionan con ofertas tipo, ¿te doy esto, me das aquello? El amor y los sentimientos no son un trueque. No se pueden comprar ni sobornar. Si la otra persona no está lista o interesada en esa conexión, ninguna cantidad de gestos románticos cambiará esa realidad. Es fundamental entender que las emociones son complejas y no siempre se alinean. Cada individuo vive y procesa los sentimientos de manera diferente. ¿Cómo resolver este embrollo emocional? La comunicación clara y honesta es la clave. Hablar sobre lo que uno siente, establecer límites y comprender las perspectivas del otro puede ayudar a aclarar la situación. Ahora, ¿qué opinas tú? ¿Alguna vez te has encontrado en una friendzone? ¿Cómo manejaste esa situación? Comparte tu historia conmigo en los comentarios y sigamos explorando juntos estas complejas relaciones humanas. La friendzone, esa área borrosa entre la amistad y el romance, puede ser un territorio complicado. A veces, uno puede sentir que ha encontrado a su alma gemela en esa amistad de años, mientras que el otro simplemente ve un compañero de risas y confidencias. Es esencial reconocer que no existe una fórmula mágica para salir de esta zona. Cada situación es única y las personas involucradas tienen sus propias perspectivas y sentimientos. La clave está en la honestidad consigo mismo y con el otro. Si uno siente que sus emociones van más allá de la amistad, es importante expresarlo de manera sincera y respetuosa. Por otro lado, aquellos que perciben la amistad como la base sólida de la relación, deben ser comprensivos y sensibles ante las revelaciones de sentimientos más profundos. No se trata de menospreciar los sentimientos del otro, sino de ser empático y manejar la situación con cuidado. La comunicación abierta es la piedra angular para evitar malentendidos y preservar la amistad, incluso si las emociones no coinciden. No siempre el amor crece donde la amistad ha florecido, y eso está bien. Lo importante es valorar la conexión y el compañerismo, independientemente de cómo se definan los sentimientos. En última instancia, recordemos que las relaciones humanas son un viaje de aprendizaje constante. Cada experiencia en la friendzone nos enseña sobre el respeto, la empatía y la importancia de entender y aceptar los límites emocionales de cada persona involucrada. ¿Tienes alguna historia o consejo sobre cómo manejar la friendzone? Comparte tus pensamientos conmigo en los comentarios y sigamos aprendiendo juntos sobre este complejo terreno emocional. ¿Qué te pareció este episodio? Interesante ¿verdad? Y como siempre extendiéndote la invitación. ¿Quieren seguirme en mis aventuras? Los invito a unirse a mi página oficial de Facebook para estar al tanto de todas las novedades. También, los invito a disfrutar de videos cortos, reels y shorts en mi canal de YouTube y mi perfil de TikTok. Si desean participar, tener una simple conversación o necesitan asesoría, no duden en escribirme a mi contacto de WhatsApp en Estados Unidos. Más 1, 720, 301, 24, 64. Estoy aquí para ayudar, recibir sugerencias o charlar sobre algún episodio del podcast que te haya llamado la atención. Recuerden que siempre serán bienvenidos. Un saludo de su amigo, Luigi Torres. ¡Feliz día! ¡Feliz día!